Mi nombre es María Mercedes González, soy directora de ICAN, el Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado. Lo que hacemos en este instituto es rehabilitación integral para las personas discapacitadas motoras. Vienen alrededor de 200 pacientes por día y vienen para su rehabilitación desde muy temprana edad, como así también atendemos gran cantidad de pacientes ancianos. Yo antes del accidente vivía en el mundo perfecto. Hoy estoy dentro del mundo de los que nos las rebuscamos para poder de una u otra manera salir. Yo tengo una parálisis cerebral, no puedo caminar solo. Bueno, también soy novidente, pero esto no es ninguna dificultad para mí, no es ningún impedimento de nada. De hecho, el año que viene, si Dios quiere, voy a estar iniciando la carrera de licenciatura en comunicación social, de licenciatura en periodismo. Es impresionante la devolución de ellos, por más mínimo el esfuerzo que uno haga. Ellos están devolviéndolos siempre con mucho amor, con mucho cariño. Son personas que siempre están agradecidas. Es mi familia. Todos ellos son parte mía. Mi sueño es construir un taller para que los pacientes discapacitados motores puedan trabajar en él, construyendo elementos de ayuda para otros pacientes discapacitados. Tenemos un amplio patio, un fondo, donde construiríamos un salón y equiparlo como un taller de herrería y carpintería y los elementos acordes a los pacientes discapacitados. Este taller sería importantísimo para todos, para que cada uno de los que estamos acá nos podamos desplazar mejor. Darles la posibilidad de un oficio, darles un lugar donde trabajar. Poder autosustentarnos, poder tener nuestros ingresos y poder ayudar al otro en una necesidad como la que vivimos nosotros. ¡Fuerza, Liliana! Liliana, desde aquí al Instituto de Cal te deseamos lo mejor de las suertes. Más allá de que, como vos decís, que no serás la mejor cantante o la mejor bailarina, sabemos que garra no te falta. Yo creo que tenés una virtud que es el de poner fuerza y ganas. Contamos con vos y que la gente se va a sumar a este, nuestro sueño, el tuyo y el de los pacientes de ICAL. Te queremos decir que te queremos mucho y que para nosotros ya sos una ganadora. ¡Fuerza, Liliana! ¡Libre! ¡Como el sol cuando amanece, yo soy libre! ¡Como el mar! ¡Como el sol cuando amanece, yo soy libre! ¡Como el mar! ¡Chiliana, Chiliana, Chiliana! ¡Chiliana, Chiliana! ¡Chiliana, Chiliana, Chiliana! ¡Quando te llamen, Just tell me the song! ¡Como el mar!